Y que pasa gente, como estamos en un nuevo día de baile, de broxas, y bueno chicos, perdón por gritar, pero hoy estoy muy emocionado, porque estamos en NERJA y vamos a grabar muchos vlogs, ¿a que si? ¿A que si? Si Ahí estamos chavales, vamos a jugar unos doyitos, el congenio y yo con, ya lo estáis viendo, con chiselita, con chiselita que te... Mira, si queremos primero el congenio ahí, ya Mira, como queremos primero, genio, aquí mientras Las copas Aquí como sabéis, tiene pues pocas copas, tiene 11.200, que son poquillas, jejejeje De puta madre Ahí, aquí hay una caja con mil de vidas ¿Qué te deja arriba de una cheli? Arriba de una cheli y un bomeca, un bomeca Oye, échale Que pena Bueno, a ver, la quítalo aquí No, no vayas a por mi robot, no me veas No, no soy tu rival Ahí estoy muy muerto Yo tengo a un piper y a un bomeca A ver... No, estoy a, estoy a uno de vidas Me muerto Me muerto Corrido, corrido Corrido, corrido Tío Tío, te deja por mí ¿Mierdes copas? Voy a volver a jugar Y bueno, siguiente partida Venga, la próxima partida Una cajita, dos cajitas Por la derecha Y... Vamos a coger Vete o a por la de la derecha Voy a jugar así, ¿vale? Pero es que yo juego así ¿Sí? No, no juego así Vale, pero voy a jugar así Pero mira, juego bien Tengo... Cuando la levantemos La hago así, mira, mira ¿Sí? ¡Pas! ¡No, el robot, el robot! ¡Hijo de puta! No me veas que te hago así Tengo que jugar con nosotros y ganamos ¿Tengo así? ¡Y te pato, te avique! Aquí hay una paipa ¿Qué te apoya? ¡Rima punch! ¡Echo un tiro! ¡Atráelo, coño! ¡Y le vaya! ¡El crow! ¡No me ha dado, no me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado por pelín! ¡Claro, claro! ¡Así he parado! Bueno, he estado parado Es que mi hermano está usando Wi-Fi y yo... ¡Hostia! ¡León con 10 gemas! ¡No! ¡El crow! ¡Pero amal! ¡Amal! ¡León con 10 gemas! ¡Pero! ¡Es esta pregunta! Adri, si te digo que he usado un ti y no me la ha usado ¿Qué coño no? ¡Oh! Eh, Adri, por favor, vete de ese crow de ese león, de ese col ¿Por qué te dan alcohol? ¡No lo voy a ver! ¡Eva de pibu! ¡Eva de pibu! ¡Ah! ¡Eva de pibu! ¡Eva de pibu! ¡Eva de pibu! ¡Ay, coño! ¡La madre! ¡Ulti, ulti! ¡Ulti, ulti! ¡Ulti alcohol! y espera que parezca llorada en el alcalde con el lato el poder uno emprendió se va se va en todo el corte por fin si ganamos pues me conoce de españa y de inglaterra El robot va a ir a por ellos. Genial. ¿O no? Sí, sí, sí. Quiero ulti, quiero ulti. Mierda, he muerto. No, no, no. Hijo de puta el robot. ¿O no? Dale, dale. ¡Te quedo seco! ¿Qué pasó que no te ven? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, no. No, no, no. Adri, mira, mira, no puedo, bro. ¿Quieres es la mejor? Me gusta mi móvil Adri, está guapo. Sí, sobre todo para la porción. Pero si le quito esto, no. Mira el col, me lo cargo yo. Vale, y si nos vamos de aquí, ¿no? Sí, pues no. No me des, hijo de puta. Voy a ir a por ti. Con estos dos gilipollas me saco la uva. Es un robot, tengo un robot. Vamos a ponerlo a la derecha a comprar. Aquí, aquí. Vamos a quedarlo aquí, tira. Voy a conseguir mi nómina, eh, Adri. ¡Muchas gracias, guapa! No, 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 no. ¿Dónde va? No, 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 no. Tendido y no. no no y niño pero copa no he quitado vamos a decir yo que a mí me da pereza aquí hay una rosa y una celda para el bañado que así se baña qué pasó que no viene ven atrae a alguien me atrae a alguien con tu mirada e a pobres pita pobrecita pues ya que eso la matamos y al poco el poco le dao al atrame gilipollas si tiene atraeme atraeme venga no tiene huevo atraeme atraeme no me atraiga no 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 ¡Eeeeh, espérate! ¡No te pierdas! ¡Jajaja! Bueno, de verdad, una gema no sirve de nada. ¡No, no, no, no! ¡Rich! ¡Atráete a alguien! ¡Que te ve Goldie! ¡Puta madre, pisa! ¡Bueno! ¡Pues Gigi! ¡Un paso con el apago! ¡Un paso con el apago! ¡Un paso con el apago! ¡Venga! ¡Carga! ¡No te lo he visto! ¿Has cortado el directo? No, mira... Ah, vale, es que me cargas... He quedado... Si lo cortas... No, puta madre, puta madre... ¡Ojalá te mueras! ¡Toma! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Qué pesado el... ¡Tienes un problema, tío! ¡Tienes un problema, tío! ¡Tienes un problema! ¡Porque yo te ayudo! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Mirad el... ¡Bum! ¡Ahora traete el rico! A ver... ¡Hostia! ¿Qué ha visto ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace el primo? Eh, ahí está el rico... ¡Atráelo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pues te haría el rico abajo! ¡Hazla con España! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Atrae a alguien! ¡Hostia! ¡Ven! ¡Ven! ¿Te imaginas que hubieras atraído a la serie? ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Atrae a alguien! ¡Ven! ¡Ven! yo vengo yo voy a traerlo no tiene huevo al poco mismo mamá hijo de puta la madre que te vienes la maldición del tercer puerto Como que vemos otra vez. Hostia, aquí te rebota. Rebota, rebota, rebota. Mira cómo ser todo mirándote. Te muere como un malito en la calle. Te mato, te mato y te muerto todo. No, 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 no. ¡Oh puta! ¡Oh puta! ¡Abrón! Pues la verdad es que muchas gracias. Como uso el ulti me cago. Bueno, a ver, buena ulti. Te imaginas como uso el ulti me cago y te tiras un pego. Hay un león. Muy bien por ti. Hostia, ahí está el género. Mira ya, el cualito amargada. Atrae al rico. Al león. Al león nos va a hacer auto, 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 auto. Guacamé, león. Tenemos casi la misma vida. Coño, me ha dado. Tío, ha usado un auto y me ha dado. Es que esto es increíble. El darril. El darril. El darril. El darril. Me ha dado, ¿a no? A no ser. Hola. Como me de un puto tiro el puto. Y te carga el darril. Queda el darril. Toma. Te llega a matar el puto de mierda. Hemos roto la cerdia. ¡Digi! A mí no me ha tocado la género. Dile a Adrián que se venga, que se tiene que duchar. Hola. Hola.